Hola, hola, hola. ¿Cómo estás, amiga? ¿Cómo estás, amigo? Gracias, gracias por compartir conmigo una vez más luego de, wow, de un tiempo bastante arduo, de una experiencia bastante difícil en mi vida, pero aquí estamos con salud recuperándome de una enfermedad de, ay, si te contaría y bueno, luego te contaré, pero bueno, te doy las gracias por estar aquí, gracias por conectarte nuevamente a este, tu canal de Cappy Love Intuitiva. Recuerda, sin ti, yo pues claramente no estoy aquí. Han habido muchos cambios en mi vida, muchas transiciones futuras en la cual siento que voy a comunicar con ustedes en el futuro, pero mientras tanto, aquí les traigo algo muy especial. Sé que en mi tiempo fuera del canal estuve compartiendo con ustedes una pregunta en particular en el área de comunidad aquí en el canal y vamos a implementar una técnica nueva. Muy bien. Así que vemos que generalmente las lecturas se hacen a través de cartas energéticas, a través del tarot, de los oráculos, etcétera, etcétera. Pero durante mi tiempo fuera, sin hacer videos, tuve mucho tiempo para reflexionar, mucho tiempo para recibir guianza divina en cuanto a la dirección que Dios tiene para mí. Y encontré una técnica muy, muy única. Como verán aquí, aquí se encuentran unas varillas y voy a llamarlas varillas energéticas. Muy bien. Esto se reconoce en inglés como Dowsing Technique. Se reconoce en español como la radiestesía. Este utensilio se utiliza para la búsqueda energética de muchos materiales como se puede utilizar como compás, como para buscar agua, etcétera, etcétera. Pero también se puede utilizar en el área espiritual. Mira que he tenido unas experiencias maravillosas con mis guías espirituales. Y por eso es que tomé el tiempo durante mis vacacioncitas de enfermedad. Gracias a Dios le doy pues por todas tus oraciones. Yo te invito a que pases al video anterior en donde estoy expresando mi gratitud hacia ti. Pues porque te digo que si no fuese por tus oraciones, si no fuese por tus comentarios, de la manera en que tú constantemente me decías, todo va a estar bien, Capi. Todo va a estar bien a través de tus oraciones, a través de tu apoyo. La paz de Dios, su sanidad vino a mi vida. Así que gracias, una vez más, gracias. Así que vamos a pasar al tema de hoy. Estuve compartiendo con ustedes en el área de en el área de comunidad, como pueden ver aquí. Estuve haciendo la siguiente pregunta. Si pudieras hacerle una pregunta directa a tu arcángel, a tu ángel guardián, con intención de recibir una respuesta de sí o no. ¿Cuál sería? Y te de instrucciones para que comentases abajo cuál sería tu pregunta. Así que vamos a tomar este video para contestar dos preguntas y luego videos subsiguientes. Vamos a continuar buscando dirección directa de tus ángeles. Ahora, aquí tengo un oráculo muy especial para ti. Este oráculo es dirigido específicamente para identificar el arcángel que pudiese estar a tu alrededor o el arcángel que quisiera hablar contigo. Y luego vamos a estar utilizando esta técnica para que tus ángeles hablen a través de mí y a través de estas variedades. Varillas espirituales o varillas energéticas. Muy bien. Así que este creo que es el único canal que ha comenzado esta técnica. Así que vamos a recibir bendición. ¿Qué te parece? Independientemente de tu signo zodiacal, yo quiero que tú conectes con el tema. Quiero que independientemente que yo mencione un signo que tú identifiques. Pues mira, capaz no es mi signo, pero lo pudiese ser en tu signo en luna, pudiese ser en tu signo ascendente o tu signo en sol, ¿verdad? Recuerda, las energías son fluidas. Independientemente si te has visto guiada o guiado a seleccionar este video es porque puede ser para ti. Muy bien. Así que vamos a identificar qué pregunta estoy con... Siento que estuve viendo o guiada a contestar. Vamos a seleccionar una pregunta a través... Veo aquí signo de Capricornio. La pregunta que le vamos a preguntar inicialmente vino de María Alexandra. María Alexandra Gugliet-Metti. Hola María, si estás por ahí, gracias por tu comentario. Así que la pregunta que vamos a hacer en el día de hoy es... ¿Vendrá mi conexión antes de que se acabe este año? ¿Vendrá esa conexión de amor antes de que se acabe este año? Así que vamos a seleccionar esa pregunta y luego vamos a pasar a otra. Muy bien. No quiero hacer este video muy largo pues porque hay muchísimas preguntas en la cual creo que no tan solo le van a pertenecer a María Alexandra, sino que también te pueden aplicar a ti. Así que si has tenido esa pregunta en tu vida o que de repente sientes curiosidad, ¿Vendrá la persona ideal en mi vida? Así que vamos a comenzar. Vamos a ver qué ángeles o arcángeles están presentes en estos momentos para así contestar esta pregunta. Arcángeles, ángeles de luz y de amor. ¿Qué nos puedes decir? En primer lugar, quisiéramos saber qué arcángel está con nosotros en estos momentos. Vamos a ver qué arcángel está con nosotros en estos momentos. Pues mira, aquí está la diosa Gaia. ¡Qué hermosa! La diosa Gaia. La diosa Gaia representa representa la madre naturaleza. Representa esa energía proveedora. Así que si estás en búsqueda de apoyo, de soporte, de esa convicción de que no estás sola, no estás solo, pues aquí está la diosa Gaia que quiere decirte que los elementos ya sea en agua, fuego, aire, tierra, están contigo en esos momentos. Así que vamos a pedirle guianza a la diosa Gaia. Y vamos a ver qué nos puedes decir, diosa Gaia, en cuanto a vendrá la conexión de amor que espera María Alexandra o que esperas tú, ¿verdad, oyente? Así que vendrá la conexión de amor, vendrá una conexión de amor antes de diciembre de ese año. Así que para que puedas ver, yo voy a hacer lo siguiente. Voy a sostener las varillas espirituales de esta manera. Yo no voy a estar, si te fijas, yo simplemente voy a poner, mis manos están en posición neutral. Si te fijas, automáticamente las energías se están moviendo, pues porque no les he dado ninguna instrucción. Así que yo le voy a pedir a la diosa Gaia y a los seres espirituales de luz que pongan esta energía en posición central. Así que, diosa Gaia, yo te invito a que pongamos estas energías en posición central en esos momentos. Van a ir notando cómo las varillas se van a ir moviendo. Yo no estoy moviendo las varillas. Si se fijan, mis manos están en posición bastante centradas. Así que vamos a, voy a hablar con ella. Muy bien. Dios a Gaia, vamos a poner estas energías en posición neutral en esos momentos al centro. Vámonos al centro. Sé que estás leyendo muchas energías. Así que vamos a ponerlo en posición al centro, por favor. Center. Centro. Vamos a ver. Posición al centro, por favor. Posición central. Muy bien. Gracias, diosa Gaia, seres espirituales de luz y de amor. Posición al centro, por favor. Muy bien. Vamos a pedirle, diosa Gaia, está leyendo todas las energías que se encuentran en esos momentos. Qué bonito. Muy bien. Así que vamos a validar de que esta, ese ser espiritual está con nosotros en esos momentos. Dios a Gaia, yo te invito a que señales a las cartas energéticas que se encuentran a mi mano derecha. ¿Dónde está la carta energética que se encuentra a mi mano derecha? Ahí está. Ahí está. Vamos señalando a las cartas energéticas. Muy bien. Así que tenemos validación que los ángeles están aquí con nosotros, que la diosa Gaia está con nosotros en esos momentos. Vámonos nuevamente a la posición neutral, por favor. Muy bien. Posición neutral, por favor. Posición neutral. Gracias. Ahora, ¿vendrá la conexión de amor para el oyente? Ya sea para María Alexandra o para el oyente que está en esos momentos que desearía saber si vendrá una conexión de amor antes de diciembre de este año. Si se cruzan, si cruzas es un sí. ¿Sí ves? Se está cruzando. Qué bonito. La respuesta de tu pregunta, María Alexandra, es sí. Para ti, oyente, si también deseas a nivel colectivo saber, es un gran sí. Se cruzan estas varillas energéticas. Yo no estoy moviendo las varillas. Se los prometo. Ahora bien, vamos de nuevo al centro, por favor. Ángeles de luz y de amor, volvémonos al centro. Muy bien. Así que es un sí para tu respuesta. Vendrá una conexión de amor antes de diciembre de este año. Muy bien. Así que vamos a sacar unas energías a través del tarot. Y vamos a ver un poquito más. Muy bien. Gracias, Dios agaya. Qué bonito. Así que vamos a ver rápidamente esta conexión de amor que se espera para llegar a la vida del oyente para diciembre o antes de diciembre de este año. ¿Qué nos quieres decir? Ángeles de luz y de amor. Tenemos aquí la energía de la fuerza. Qué bonito, pues, porque la energía de la fuerza es una arcana mayor. También es un consejo directo de los ángeles para ti que te están indicando que no pierdas la fe, que no pierdas la esperanza y que también te están indicando que han habido y van a haber unas opciones llegando en tu vida. Aquí está la confirmación de que está llegando a alguien especial en tu vida, amiga, amigo. La conexión de amor antes de que se acabe este año. La energía de la fuerza es una arcana mayor que te está indicando no tengas miedo. No tengas miedo, pues, porque la energía de las bastos, perdón, te está indicando que muy pronto vas a ver que tu situación emocional y tu situación tangible en tu vida real va a ir cambiando porque la motivación que tú necesitas para recobrar las fuerzas y entender que tú mereces amor, que tú mereces recibir lo que tú tanto deseas, independientemente de el va y el ven, independientemente de las diferencias de opiniones que capaz tengas con algunas otras personas, aquí puede haber de dos a tres ofertas o de dos a tres personas que se quieren acercar a ti antes del final de este año. Muy importante, sí, entender tus emociones, sí, poder tomar el tiempo para reflexionar, pero también no perder esa visión de entender que tú mereces ser feliz y que también mereces tomarte el tiempo si lo necesitas, pues, porque capaz has estado esperando a esta persona, esperando poder entender un poquito más tus emociones, ¿verdad? Pero probablemente ya esta persona está en tu medio ambiente, en tu aura, en tu vida real, en donde capaz no lo has notado, no la has notado venir, pero esta persona pudiese ser energía, signo de fuego, Sagitario, Leo, Aries, o una persona que realmente, ¿sabes? Los caballeros de bastos son cuando se sienten apasionados, apasionadas, ¿verdad? Estos tipos de personas tienen emociones muy fuertes por dentro y cuando desean tomar una decisión, lo hacen, ¿verdad? Entonces, aquí hay una oportunidad para reconocer algo más allá de capaz una amistad. Muy bien, pero aquí hay algún tipo de premio, reconocimiento de alguien o de más de una persona que se quiere acercar a ti antes del final de este año. Entonces, esas energías están llegando a ti, signo de Capricornio, a nivel colectivo, o si tienes energía en tierra, luz o ascendente, ya sea para María Alexandra, o para ti, oyente, si estás aquí escuchando y como que está resonando contigo, como que hace tiempito me, como que no tengo muchas ganas, como que, ay, estoy como que cansada, cansado de escuchar lo mismo y nada viene a mi vida. Déjame decirte que con esta energía solamente de la fuerza, es muy importante que tú tomes el control de lo que es importante en tu vida, ¿verdad? Porque hay ciertas batallas difíciles en tu vida en esos momentos y esos ataques, ¿verdad? Pueden ser más mentales, pueden venir de fuentes externas o de tu propia inseguridad, ¿verdad? Entonces, tus guías están indicando no pierdas la fe, no pierdas la esperanza, busca las partes dentro de ti que capaz has negado y vamos a sanarlas, vamos a tratar de encontrar aquellas heridas que te hicieron pensar que tú no mereces el amor o que nadie te ama, nadie te desea y vamos a recuperar esa parte de ti con tu propia certidumbre de que sí se espera algún encuentro con esta persona. Así que, muy buena noticia para ti, ¿muy bien? Así que el tema de hoy es, vendrá mi conexión antes de diciembre de este año. Tus guías te dicen que sí, la diosa Gaia te dice que sí. Así que, independientemente de tu signo zodiacal, yo te invito a que si esta lectura ha conectado contigo de alguna manera, te mantengas conectado al ganar y entres en cada una de estas lecturas que vamos a estar haciendo por pregunta y elimina esa creencia limitante de que si no está en mi, si la lectura no está en mi signo, no me pertenece, no. Si has entrado al video es porque estás siendo guiada o guiado a recibir el mensaje que capaz te pertenezca. Muy bien, así que yo te invito a que te suscribas al canal, comienza a compartir el video, pasa la voz para que personas que ya se han ido del canal, que han sido unos 2,000 suscriptores, lamentablemente, pero yo sí creo en ti, creo en tu lealtad. Y una vez más, si no es por ti, yo no estoy aquí. Así que vamos a hacer unos videos más a seguido y quiero continuar utilizando esta técnica porque realmente me ha funcionado a mí, realmente he recibido muchísima dirección directa y sé que también te puede bendecir a ti. Te invito a que continúes manteniendo tu visión en lo que quieres manifestar y bueno, me contarás cuál será o quién será el potencial para este encuentro. Muy bien, así que te quiero mucho. Nos vemos en el próximo video. Recuerda siempre, proyectando tu propia visión. Hasta luego. Bye.